Yo me llamo Camila Acuña, tengo 25 años y mi emprendimiento se llama Vivero Rega la Vida. Con el tema de las plantas yo decía, no voy a luego poder enviar a otras ciudades, no me voy a poder extender. Siempre me enfocaba en quedarme nomás en mi ciudad y ganar clientes ahí, pero ahora ya no pienso así. Ahora quiero llegar a todo el país. Vivero Rega la Vida es un vivero ornamental en donde además de accesorios y plantas, vendo servicios de paisajismo y jardinería, asesoramiento técnico y ahora estoy entrando en todo lo que es cursos gracias a Más Digitales. Cambió totalmente mi manera de verla a mi negocio porque antes de Más Digitales y de Platzi yo solo quería enfocarme en tener una tienda física. Cambié eso, cambié mi forma de pensar, ya estaba pensando en tener una tienda online, ya en mejorar mi imagen de marca y ahora en la extensión que nuevamente salía adjudicada ya solicité eso, ya solicité un e-commerce, un logotipo profesional para poder mostrarme así al resto del país porque yo solo me mostraba en mi ciudad. El primer servicio que yo obtuve fue con la empresa Encom, es una plataforma de gestión en donde yo puedo controlar todos mis gastos, ingresos, egresos. También me da la posibilidad de cotizar ya por ese medio, facilitarle a mis clientes mis cotizaciones de paisajismo. Así también puedo anotar todavía mis pedidos, entrega de delivery. Este tipo de convocatorias considero que son importantes para los pequeños emprendedores porque el problema no es ser pequeño, el problema es no tener apoyo. Gracias. 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 Gracias.